En esta oportunidad, Divemotor quiere compartir con todos un momento especial en el cual nosotros vamos a hacer la entrega de una flota de camiones Cascadia, los que fueron lanzados el año pasado, iniciando una nueva etapa en el transporte, ya cumpliendo las nuevas normas de emisiones exigidas por el país, y para Fred Liner, introduciendo un nuevo modelo, uno de los más exitosos en el mercado norteamericano, en México y en Canadá. Con este modelo, en los Estados Unidos, Fred Liner logra más del 40% de participación de mercado y ha sido un ícono para todo el desarrollo de sus actividades y las nuevas inversiones que ha hecho el grupo Daimler, sobre todo en su nueva línea motriz. Queremos agradecer a COINSA por la confianza que ha depositado Divemotor para afrontar sus nuevos proyectos, para afrontar las nuevas exigencias que exige, valga la redundancia, el sector y atender a clientes tan especiales y demandantes como lo son el sector dinero, el sector de energía y sobre todo la carga especializada y la carga sobre-dimensionada. Algo más importante también en compartir es que desde el año 2017, Divemotor lidera las ventas de tractos americanos con Fred Liner. El año pasado logramos distanciarnos mucho más y este año seguimos liderando las ventas gracias a la confianza de los empresarios ya apostando por toda esta nueva tecnología que trae muchos beneficios a nuestros clientes y también a los clientes finales. Quiero dejar unas breves palabras con Javier Prado, gerente de Administración y Finanzas de ACOINSA, para que comparta un poco la visión de ACOINSA, lo que ACOINSA entrega hacia sus clientes y conversar un poco también de esta decisión que ha tomado por Divemotor y por los camiones Cascade. Gracias. A ver, buenos días ante todo. Muchísimas gracias a Divemotor por la oportunidad que nos está dando. Como bien ha dicho, somos ACOINSA, una empresa líder en el sector, con más de 30 años de experiencia en carga sobredimensionada, carga especial y atendemos básicamente al sector minero, al sector infraestructura, energético, con una de nuestras principales, si quieres, características, que es primar la seguridad ante todo. Lo que nosotros transportamos es seguridad integral. Hacemos que tu carga llegue y llegue bien. Entonces, en esa línea es que hemos decidido renovar un poco nuestra flota y apostar por marcas que nos puedan brindar ese atributo. Cuéntanos un poco de la evaluación que hizo ACOINSA, de los aspectos que toma en cuenta para poder definir la especificación del camión. Todo eso tiene relación con la exigencia de una labor de transporte de alta carga sobredimensionada, que muchas veces el común de los clientes no conoce. Coméntanos un poco del tipo de transporte, el tiempo que demora transportar una carga desde el inicio hasta el final, las velocidades que no son necesariamente altas, sino las características tan exigentes que tiene un servicio de transporte como el que hace ACOINSA, para trasladar esa seguridad que finalmente es confianza de los clientes hacia una empresa como ACOINSA. Uno de nuestros, o nuestro logo, es tu carga en buenas manos. Y eso es lo que nosotros primamos. Anteponemos la seguridad, y la seguridad, como decía, en todo sentido, para hacer llegar la carga a destino. Cargas que mucha gente no dimensiona en el sentido de la complejidad que implica el transportar esos volúmenes de carga, esos tamaños de carga de un lugar, del lugar de origen al lugar de destino. Y eso muchas veces implica ir a 5 kilómetros por hora a 10, tomarse para transportar una carga en 100 kilómetros, tomarse dos días, y todo eso tiene una repercusión en toda la línea de la operación. Entonces, uno de los atributos que nosotros evaluamos para la adquisición de unidades es qué unidades cumplen o qué unidades nos pueden dar la seguridad de que nos van a permitir realizar el trabajo como nosotros lo tenemos programado. Es importante considerar todos estos aspectos porque en el papel parece todo fácil, pero cuando ya el vehículo sale a desplazarse, a hacer la labor de transporte, ahí es cuando el conductor y las condiciones que se va a enfrentar de tipo de carretera, pavimento o el clima son las que realmente tienen que ser consideradas. El personal y los ejecutivos de ACOINCEL tienen muchísima experiencia y también tienen muy claro qué cosas es lo que tienen que incorporar en las soluciones de transporte para hacer confiable y seguro el servicio. Yo quiero que me comentes un poco, por ejemplo, qué aspectos como la automatización de las transmisiones son considerados en ACOINCEL para poder llevar adelante una labor de transporte segura, confiable y sobre todo que el conductor tenga todas las herramientas y la facilidad y el confort para poder desarrollar una labor segura. Buenos días, José Antonio. Saludos a todos. Comentarles que para nosotros y para muchas empresas el activo más importante son los conductores y para darle esa comodidad y esa tranquilidad al conductor necesitamos el equipo más moderno y el equipo que le dé esas facilidades. Nuestra preocupación de hace unos años atrás ha sido de automatizar todas nuestras unidades en el sistema de transmisión de cajas para darle esa facilidad al conductor y esa concentración que se enfoque en lo que él tiene que hacer, conducir, buscar la manera más segura, conducir en las condiciones más seguras que debe hacerlas y por lo tanto darles esa automatización de la unidad. Estamos trabajando en ello y creemos que hemos encontrado un buen socio en ese sentido. Bien, importante mencionarlo, toda la flota de camiones de Acoinza, los Cascadia cuentan con la caja Ultraship automatizada con la cual se logran todos estos beneficios. Una parte importante también como parte de la fórmula de Acoinza, y este es un reto que hemos emprendido juntos de IveMotor y Acoinza, es cómo logramos hacer más eficiente y seguro el transporte de cargas sobredimensionadas. Aparte de esta flota de camiones Cascadia, también fue entregado el primer camión, un camión que hemos desarrollado de manera conjunta con Acoinza para hacer transportes de cargas sobredimensionadas con un solo tractocamión y que pueda desempeñarse con la mayor confiabilidad en cualquier lugar de nuestra geografía. Cargas de 150, 180 toneladas de peso bruto vehicular. Y esto ya con varios meses de operación, yo quisiera que compartan un poco estas experiencias que están teniendo con este vehículo, que seguramente va a ser parte integrante de la flota de Acoinza para seguir entregando confiabilidad, seguridad y obviamente llevar a Acoinza los resultados y los mejores resultados económicos que también permite la nueva tecnología. Como saben, nuestros clientes nos demandan día a día servicios más especializados, por lo tanto requerimos equipo súper especializado, igual que la redundancia, que nos ha obligado a tomar decisiones bastante usadas y en este caso hemos adquirido un camión que es único en el país, tenemos el único camión de esas características del país que la estamos operando y que definitivamente nos está ayudando a solucionar problemas y resolver necesidades de nuestros clientes. Nuestra apuesta por la innovación tecnológica es bastante importante para garantizar todos estos aspectos de seguridad que hemos comentado y creemos y estamos trabajando de la mano con Freiliner para poder desarrollar más estos servicios especiales. Bueno, muchas gracias. Yo nuevamente agradecer a Acoinza la confianza, estamos trabajando de la mano para abordar más proyectos a futuro y no solamente con productos de calidad de última tecnología sino siempre acompañarlos con la postventa a nivel nacional donde ustedes requieran los servicios, el apoyo y poder actuar de manera oportuna para que las unidades siempre estén operativas y brindar toda la confianza finalmente a sus clientes.